Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Circulares agua marfil saltaban bam bam para todos lados Me perdí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba Y el agua marfil uniéndonos más así No es agua marfil, atormentaron lo inatormentado Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más aquí Corramos juntos, no mires atrás Corramos juntos, no mires atrás Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más así Y el agua marfil confundiendo más aquí Y el agua marfil confundiendo más aquí Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más aquí 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 Y el agua marfil confundiendo más aquí